Hola que tal amigos como están les cuento que nos fuimos para Rurrenavaque Y muy bien como primero obviamente fuimos con curso que estamos en la universidad Nos fuimos así un de paseo como también es para promocionar nuestra carrera Y ahí estamos viajando Muy bien, ni bien llegamos a lo que es Rurrenavaque Nos fuimos para el pueblito que está al frente que se llama San Buena Que ya pertenece si no me equivoco a un pueblito que es del departamento de La Paz Y ahí estamos cruzando lo que es el puente que solamente es un puente que lo divide Y como ven ahí hay montañas directamente y ya la podemos ver más grande Porque vivimos en el oriente y acá no se ve mucho Pero de aquí ya es que se ve un poco más lo que son las montañas más grandes Y muy bien llegamos a lo que es San Buena Como ven allá al frente es ya Rurrenavaque Allá se ve el puente y aquí estamos en el pueblito En esta parte que es muy hermoso Lo que pasa es que es la vista donde podemos ver también el río Como también las montañas, como también el puente Y como les decía también lo que es el frente en Rurrenavaque Muy bien ahí estamos disfrutando con los compañeros viendo este hermoso paisaje Y después de eso les comento que nos fuimos para la cruz Ahí está la cruz y de ahí se ve todo, todo el poblado Como se dice, todo Rurrenavaque, el río Y como también se ve San Buena que es al otro lado del puente Muy bien miren ese hermoso Y después de eso obviamente nos costó subir Y ahí vamos bajando Y todo y ya la locura y no los compañeros Y muy bien amigos espero que les haya gustado este video Fue corto pero era para contarles que nos fuimos para allá Para allá para Rurrenavaque Así que así nos despedimos con esto Y también me voy a subir otro video En la cual está más desarrollado cuando subimos a la cruz Y al mirador y algunas cosas Así que nos vemos y chao En la cual está más desarrollado cuando subimos a la cruz ¡Gracias!